El tercer Festival Oaxaca Esplendor Barroco, que inició el pasado 22 de noviembre y culminará el próximo 22 de diciembre, contará con una gala barroca con la participación del investigador mexicano Eduardo Contreras Soto, así como el Maratón de Pastorelas con las compañías y grupos teatrales participantes. Al respecto, el director general del FOEF reconoció que la Pastorela es la muestra popular de la tradición teatral mexicana, por lo que recordó las cifras que hicieron al festival del año pasado. Los 10 grupos profesionales, los 56 hacedores de teatro profesionales, los 200 participantes, entre actores, técnicos, creativos, que han conformado los programas de este festival y las 70 representaciones realizadas en la jornada pasada, en el 2012. Ahora queremos seguir incrementando los números que ha arrojado el festival. Estamos hablando de 9.350 espectadores en el 2012. Ahora queremos todavía acercarnos más. Estimaron un costo total de 600 a 700 mil pesos, donde 260 mil pesos fue inversión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 150 mil del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Infraestructura, corrió a cargo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Por su parte, la productora del evento, Guajibe Jiménez, replicó que el concurso de Pastorela se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre a partir de las 18 horas en el Teatro Juárez, en tres categorías divididas por edades, donde solo ocho resultarán finalistas y se harán acreedores del premio de 3.500 pesos en efectivo, un trofeo y una serie de presentaciones de su obra. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.